La Secretaría de Salud del Estado presentó su informe técnico sobre el comportamiento epidemiológico, donde se reportan que en el último corte se sumaron 50 nuevos contagios por COVID-19, con lo cual se contabiliza un acumulado de 9.853 casos positivos desde el inicio de la emergencia sanitaria. Asimismo, se agregaron 120 personas que dieron negativo tras la aplicación de su prueba PCR, acumulando 24.983, 108 que están en espera de una valoración y 8 decesos más. Con ello, se actualizó la cifra de personas revisadas a un total de 34.950. Sobre los pacientes que actualmente están en confinamiento, se reportan 8.886 como activos, de los cuales 84 están con un estado de salud grave y 81 muy grave. En cuanto a la ocupación hospitalaria, se tiene un 35% de camas COVID-19 ocupadas. Actualmente hay 34 camas con ventilador con pacientes en ellas y 93 disponibles, 20 camas generales en ocupación y 107 libres. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.